La tragedia fue ocurrida en los llanos de Valerio Con tres balas asesinas, tres individuos murieron La causa del zafarrancho fue por agravios y celos Para el 20 de noviembre el hecho fue cometido Tres vidas se despidieron, quedando varios heridos Murieron dos inocentes que estaban desprevenidos Eduardo Sánchez fue muerto por los hermanos guerreros Fueron 18 balazos que en su cuerpo blanco hicieron Varios de los asistentes con su sangre se tiñieron Varios de los asistentes con su sangre se tiñieron